Seguimos adelante por esta magnífica mañana, señoras y señores, y ahora dándole la bienvenida a una gaditana. Su nombre es María Teresa Reyes. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, Manoli. Que de tiempo se inverte. Una mujer luchadora, una mujer trabajadora desde toda la vida, ¿verdad? Sí. Sí, desde aquella boutique en la mode de la calle San Miguel o Barriá, ¿qué hay de aquella Tere y de esta que tenemos hoy aquí con nosotras? Pues he aprendido muchas cosas, sobre todo eso, todo lo que he aprendido en este trayecto, ¿no? A todos los niveles, tanto empresarial como persona, como, bueno, pues social. Aprendes muchas cosas, y sobre todo si quieres aprender. Una mujer en relaciones públicas, con un agrado siempre, desde que la conozco, vamos, de fordante con toda la persona que llegaba a su establecimiento, la haya visto donde la haya visto, ¿verdad? Tienes un don de relaciones públicas impresionante. Pero quizás esas cosas son naturales, ¿eh? A veces no las tienes tampoco que... ¿Nata? Sí, son espontáneas. A mí es que me gusta relacionarme con la gente, y me encanta la gente, porque es de las que más aprendes y más directamente te enseñan, ¿no? Entonces, me gusta, y aparte, bueno, vamos a estar aquí dos días, vamos a intentar llevarnos bien todos. Todo lo que sí, y disfrutar de lo bueno que tienen las personas, ¿verdad? Exactamente, y hacerlo todo lo mejor que podamos, porque al final nosotros también vamos a ser receptores. Cada una con sus diferencias, con sus estilos, con sus formas de ser, con sus culturas, ¿verdad? Eso es lo que nos enriquece, claro. Qué maravilla. Eso es estupendo. Bueno, pues ella, bueno, tiene dos hijos que ya son súper mayores. Tengo, sí, tengo una pedazo de mujer con dos hijos, por lo tanto soy abuela de una niña y de un niño, y luego tengo a mi hijo el pequeño, que bueno, que de pequeño no tiene nada, me pasa lo que a ti, que tiene 27 años. Aunque tenga 90 años. Seguirá siendo mi niño el pequeño, y bueno, pues muy bien, la verdad es que estoy muy contenta en el aspecto personal, estupendamente. Su marido, Usama, en esa cafetería... También. ...legantísima, con un olor al café, con una tarta riquísima. Es que él es muy cafetero, entonces tiene que hacer un buen café, si no... Ahí en esa calle ancha de nuestra alma tan maravillosa, ¿verdad? Donde llevamos tantos años, sí que es verdad. ¿Cuántos años ya en la calle ancha? Cerca de 20. 20 años, que se dicen pronto, ¿no? Como dice la canción, 20 años no es nada. Casi 30 de empresarios, entre butís y empresas diferentes, y 20 años allí en la calle ancha, ya con la cafetería. Y bueno, hoy está aquí con nosotros porque el Paranato de la Diputación de Cádiz ha editado una guía para difundir los alojamientos singulares de nuestra provincia. Señoras y señores, palacios, mansiones, castillos, conventos y haciendas son los que protagonizan esta edición. Y su hotel de la calle Argantonio, llamado así, Hotel Argantonio, no podía estar fuera de esta guía porque es un hotel con mucha historia. Bueno, vamos a ver. Hay una historia detrás. Es muy corta su vivencia como hotel, pero tiene mucha historia porque los respira, los muros, ¿no? Y cómo está construido y cómo está decorado tu hotel. Pero yo creo que eso es un tema general en casi todas las casas antiguas que forman el casco histórico, ¿no? Y bueno, pues sí que hay una historia detrás, evidentemente, como en todos los negocios, también hay una historia detrás, pues de todo, ¿no? De esfuerzo, de ilusión, de todo. Cosas buenas y cosas regulares. Malas, ninguna. Buenas y regulares, muchísimas. Como todo en la vida. Y bueno, pues yo estoy muy contenta porque hace muchos años, varios años ya, que decíamos que el tratamiento de los hoteles pequeñitos no podía ser exactamente igual que el de un hotel grande. Cada uno tiene una función diferente. Y cada uno tiene un público diferente. Y un momento diferente también. Entonces, pues bueno, yo la verdad es que estoy muy satisfecha con esta guía. Pienso que ha sido un acierto total y una gran idea por parte de Diputación. Pues ya estamos viendo algunas de las imágenes del hotel de María Teresa, que es el Hotel Larga Antonio, en el casco antiguo de Cádiz. ¿Qué estamos viendo? Pues mira, esa es la habitación 104. Esa es una habitación que, aunque tiene un gran balcón al patio principal de la finca, nosotros la consideramos una habitación interior porque no da a la calle. Pero no porque no tenga ventana, sino que tiene un balcón magnífico. Al patio principal. Sí, sí. Además me encanta esa balconada porque tiene una forja muy trabajada, original del siglo XVIII, con lo cual pues me gusta. Y no es una cosa muy lujosa, porque eso es una finquita de un comerciante, como digo yo, de medio pelo. No era ni grande ni chiquitito. Era el típico comerciante que compraba la mercancía de las Indias y de Sudamérica y luego las distribuía aquí. Pero bueno, la verdad es que tiene la historia de que perteneció a ese comerciante. ¿Sabes quién era el comerciante y con qué comerciaba, María Teresa? Pues exactamente no, pero sí sé, el primero no lo sé, pero sí sé los que vinieron posteriores, que fue la parte de abajo donde hoy se desayuna. Eso fue un almacén de fósforo. De fósforo. Y eso sí lo llevaba la familia Sánchez de Coz. En esa casa vivió también la mujer de Pérez Yorca, Vivi. En esa casa vivió también una señora que hoy es monja de la caridad, que la madre era costurera y era Ana María, que fue cuando entraron mis padres. Yo en esa casa, bueno, hay una historia tremenda ahí detrás. Cuéntala, cuéntala, María Teresa, cuéntala. En esa casa entramos mis padres y sus cuatro hijos, que yo era la tercera, entramos de inquilino, ¿no? Era un alquiler que mis padres hacían un gran esfuerzo por pagar en aquella época. Estamos hablando de muchos años, ¿eh? Y bueno, pues estuvimos ahí alquilados. Con el tiempo mis padres volvieron porque eran de barbate. Mi padre trabajó siempre en la mar. Mi madre era cordobesa, pero bueno, se conocieron en San Fernando, él haciendo la mili, total, que al final mi madre prácticamente ha hecho más vida en barbate. Entonces volvieron, retornaron a barbate. Mis hermanos, algunos se habían casado y yo me quedé con la casa y me subrogué en ella como inquilina. Y con la vuelta de los años y el paso de los años, pues bueno, aquello no lo cuida nadie. Yo tengo deficiencias en la vivienda y al final, pues los dueños la habían perdido en una hipoteca que no habían pagado al Banco de Santander. Bueno, pues me veo totalmente con... pues que no hay nadie detrás que me quiera solucionar las deficiencias de la finca. Con lo cual me veo un poco obligada a comprar. El Banco de Santander se comportó fantásticamente, fenomenal. Me lo facilitó todo y bueno, pues al final lo conseguimos. Pero claro, había que crear algo para poder pagar esa hipoteca, porque si no iba a volver a pasar la misma historia anterior. Entonces dije, bueno, pues hacemos una residencia de estudiante que no necesita demasiada inversión y por lo menos nos va dando para pagar la hipoteca. Así fue unos seis años, más o menos. Y ya pues te pica la curiosidad y más si te gusta el tema de la empresa y de dar servicios. A mí sobre todo me gusta dar servicios. Evidentemente tengo que recuperar el dinero para poder seguir manteniendo. Pero principalmente yo pienso que el empresario está con esa mentalidad de servicios, ¿no? Que es lo que le tenemos que transmitir a los trabajadores. ¿A ti cómo te gustaría que te trataran cuando...? Pues bueno, me picó el gusanillo. A mi marido también, que siempre estamos los dos maquinando cosas. Y bueno, pues dijimos, vamos a meternos en un hotel, vamos a hacer... Empezamos con un hotelito de una estrella. Viendo las posibilidades de la finca y del edificio, vimos que podría ser de dos. Total, reestructuramos el proyecto, lo volvimos a hacer para dos estrellas. Y luego al final nos dimos cuenta que aquello tenía para tres estrellas. Entonces lo hicimos definitivamente de tres estrellas. Pero por la medida de las escaleras no nos pudieron dar las tres estrellas. Con lo cual nos quedamos con las dos. A mí en un principio pues no me siento muy bien. Pues hoy estoy muy contenta. Lo que pasa que no sé si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Porque claro, un dos estrellas, que en realidad es de tres, está dando servicios de tres, puede confundir a la gente que viene de fuera. Y pensar que todos los de dos estrellas son iguales. Entonces estamos dejando por un lado el listón muy alto en las dos estrellas. Pero por otro lado, si estas personas o estos clientes siguen en esas dos estrellas, pues a lo mejor se encuentran con una decepción, que es lo que no me gustaría. Entonces pues esto es siempre así. No sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo con todo tu cariño, con todo tu esfuerzo y con la mejor intención. Pero siempre te quedan las dudas. Pero bueno, como no dependía de mí, dependía de la delegación de turismo, el darme las tres estrellas y no me las quisieron dar en su día. Rodrigo Valdecanto, pues bueno, me he conformado. La verdad es que yo estoy contentísima con mis dos estrellas. Y los clientes más todavía. Y los clientes, bueno, si te metes en los comentarios y demás, ves que los clientes nos tratan fenomenal. ¿Qué página web es la que tenéis? Tenemos www.hotelargantonio.com www.hotelargantonio.com Pero esa es nuestra página web. Si te metes en las páginas web, por ejemplo, de Booking, de TripAdvisor, de esta gente son las que te dan las puntuaciones de los hoteles, donde más críticas te hacen los clientes. Entonces ahí la verdad es que tenemos una puntuación muy alta, que desde aquí quiero decir que forma parte de mis compañeros de trabajo, porque al final los empleados son compañeros de trabajo. Estamos todos en el mismo barco y remamos en la misma dirección. Son me parece que 16 habitaciones, ¿no? Son 16 habitaciones... Sí, cada habitación es distinta. No tiene nada que ver una con otra. Son todas diferentes. Son 15 habitaciones en principio y cada una se decoró de manera diferente. Entonces con estilo árabe, ¿no? No, ahí hay una decoración de fusión, sobre todo. A mí es que me gusta mucho fusionar, porque como tú has dicho antes, enriquece mucho el que haya mucha gente de muchas clases. Yo creo que en la página web viene... Lo que estamos viendo, ¿qué parte del hotel es? Esa es la parte de la recepción. Nada más entrar por la puerta, te encuentras con eso enfrente. Y a mano derecha está la recepción. Bueno, pues ahí estás viendo que tiene unos cuadros con unas puertas árabes, hindúes, muy bonitas, pero luego el sillón es típico en decoración francesa, es clásico. Es mezcla-fusión, como tú dices. Es una fusión que además queda súper acogedora, te abraza. Y eso es lo que intentamos, que el cliente entre en el hotel y ya sienta un abrazo con la decoración. Te sienta cómoda. Claro, y ya el personal es el que tiene que seguir haciendo que el cliente se siga sintiendo cada vez mejor. Está cuidado los detalles con muchísimo mimo, al mínimo detalle. Incluso esa persona, ese cliente que vaya a tu hotel, al hotel Argantonio, en la calle Argantonio, en el casco antiguo de Cádiz, que vea algo en la decoración, cualquier cosa que vea, y se haya enamorado de ella, ¿se la puede llevar? Sí, de hecho vendemos muchísimo el tema, pues mira, hay una cosa que se vende... Qué bonita esta fotografía que estamos viendo en este momento. Esa es de la segunda planta y el suelo es hidráulico, como veis, el antiguo, y luego está la habitación 204. Es que me estáis cogiendo todas las cuatro. La verdad es que me gustan todas. Pero esa, por ejemplo, es de un estilo en decoración muy clásica, con unos colores grises de capao. Esa habitación es muy bonita también. Una cosa, ¿es verdad que los arcos con los que tienen el Hotel Argantonio han venido exprofesos marroquíes para hacerlo? De artesanos marroquíes y además diseñados por mí, por mi marido. O sea, que más árabe no puede ser. Vienen de Marruecos, directamente de Marruecos. Y allí estuvimos pues un tiempo para que nos lo hicieran como nosotros queríamos que fueran. No queríamos que fuera de mampostería ni nada, queríamos que fuera... Si es piedra, es piedra. Si es barro, es barro. Pero me gustan los elementos puros, ¿no? Y tal como está hecho en la ciudad de origen, ¿no? Claro. En el país de origen, ¿no? Exactamente. Y además me lo tuvieron que partir a trozo porque mi marido y yo tuvimos que traerlo de Marruecos en la furgoneta. Yo he dado muchos viajes con mi marido a Marruecos para traer cosas de allí. Y entre otras cosas porque estábamos cortos de dinero y no podíamos hacerlo aquí todos. Y allí teníamos la ventaja de que nos costaba bastante más barato. Pero claro, teníais que traerlo. Unos esfuerzos tremendos. Nosotros hemos llegado a las 4 y a las 5 de la madrugada, después de harto de bregar con la aduana de Marruecos, luego pagar la parte de la aduana de España y tal. Y nos hemos tenido que poner a descargar todas las piedras que formaban los arcos, suelos hidráulicos que nos han hecho con el dibujo que le hemos pedido. Y nosotros también lo hemos traído en la furgoneta. Pues bueno, hemos hecho un poco de todo. La verdad. Qué esfuerzo, ¿verdad? Qué trabajo pero merecen la pena. Sí, porque además terminas aprendiendo mucho. Yo ya sé cómo se hacen los arcos, sé cómo se hacen los suelos hidráulicos, sé cómo se hace todo el transporte. En fin, tanto si lo quieres hacer en contenedor como si lo quieres hacer a tipo particular. Y bueno, todo eso te va enseñando. Y a mí es que eso es lo que más me gusta. Cuando yo me muera quiero por lo menos haber aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo. La habitación que estamos viendo, nos decías anteriormente que no todas son iguales, ¿no? Lo que pasa es que su habitación está muy mejorada ahora. Esa fue cuando abrimos prácticamente, pero bueno, es muy bonita. Esa es la 101. Esa es la 101 o la 103, fíjate. Porque se parecen mucho. Yo creo que es la 103, esa. ¿Esta sí da la calle? Sí, sí, sí. Tiene el balcón, fíjate el balcón. Que además luego los visillos son de una tela especial, bordadita a mano. Todas esas mijititas son florecitas, bordaditas. Se cuidó mucho los detalles. No pudimos cuidar mucho, mucho más como nos hubiera gustado por falta de tiempo y de economía, ¿no? Pero bueno, conseguimos muchos detalles, sí. Pues ahí tenemos una de las habitaciones del Hotel Argantonio. El Hotel Argantonio. Esa es la 201. Seguro. La 201. Con sabor antiguo, pero me imagino que con todos los adelantos y todos los avances, ¿no? Pues sí, tenemos, mira, las televisiones son de plasma desde el primer momento que abrimos. El teléfono es de este tipo que tiene un montón de aplicaciones para el cliente. Luego tenemos una conexión de internet por cable y tenemos la del wifi que es súper potente. Yo creo que en tecnología no nos falta casi nada. Lo último. Y el restaurante también fusionando. En el restaurante hacemos de todo. Lo que pasa es que el restaurante funciona un poco como un accesorio más. No queremos perder el concepto de hotel. Porque además la gente entra y empieza, al cuarto de hora está como muy relajado porque hay una fuente en el patio y te vas relajando, ¿no? De hecho, tenemos anécdotas que llega el cliente pues muy estresado, que no encuentra hotel, tiene usted habitación. Pues mire usted, sí, nos queda, pero no se preocupe, relájese. Y cuando lleva ya un cuarto de hora, pues se ha quedado evidentemente en el hotel, nos ha comprado la habitación y además está como mucho más tranquilo. Y además él lo dice y dice, oye, qué cosa, ¿eh? Estoy mucho más tranquilo aquí. No sé lo que me ha pasado, pero me digo, bueno, pues estupendo. Eso es de lo que se trata, de que usted se relaje y esté tranquilo. Pues ya nos tenemos que marchar y una de las cosas importantísimas del hotel Argantonio, en la calle Argantonio, en el casco antiguo de Cádiz, es que está todo a mano. Todo. Los comercios, los monumentos, los museos. Tenemos una infraestructura. Los mejores restaurantes, ¿no? En el entorno fantástico. De hecho, nosotros recomendamos más los restaurantes de alrededor que el nuestro propio, ¿no? Porque hay una oferta tremenda alrededor, entonces ¿para qué crear otra si ya hay una muy buena oferta? Y además de calidad. Pues cada viernes, señoras y señores, vamos a trasladarle hasta sus hogares, allí donde se encuentren estos hoteles con tanto encanto, con tanta historia, con tanto de nosotros, como este Hotel Argantonio, en la calle Argantonio número 13, en todo el casco antiguo de Cádiz. Vamos a recordar que su página web es www.hotelargantonio.com y el teléfono al que pueden llamar si quieren hacer reserva, todavía reserva, ¿no? Sí, sí, claro, siempre, las reservas siempre. Al 9, 5, 6, 21, 16, 40. Pues que se llenen todas las habitaciones. Espero, no solo las mías, las de todos los hoteles de Cádiz. Las de todos, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ti. Me alegro, además, muchísimo de verte, que hacía tiempo que no hablábamos. Igualmente, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y a ustedes a disfrutar de hoteles como el que tenemos en Cádiz. Y que la Diputación de Cádiz ha incluido en esa guía especial para difundir los alojamientos singulares de toda nuestra provincia. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes a las 11. Dime cuál quieres conocer No, no me intentes atrapar En una bola de cristal No, no me intentes atrapar En una bola de cristal